Esta estrella guarda el secreto de la magia oculta. Pocas figuras geométricas han tenido tantas interpretaciones a lo largo de la historia, como es la estrella de cinco puntas o estrella flamígera, que, convertida en talismán, ha servido como amuleto protector e ideal de lo perfecto, en su vinculación con la magia blanca o como amuleto satánico cuando uno de sus cinco vértices mira hacia abajo. Paracelso, autor del libro La naturaleza de las cosas, dijo sobre el pentagrama que se trataba de uno de los signos más poderosos, puesto que expresa una potencia que es fruto de la síntesis de fuerzas complementarias. Pentáculo, sello mágico impreso sobre pergamino virgen, hecho con la piel de macho cabrío o grabado sobre un metal precioso, oro o plata, que según los tratados de magia servía para simbolizar, captar o movilizar a la vez las potencias ocultas. Pentagramón, símbolo favorito de los pitagóricos que en occidente acompaña al herme gnóstico y que aparece no sólo como señal de conocimiento, sino como un medio de conjuro y de adquisición de poderío. Pentalfa, el polígono de cinco puntas, signo de conocimiento para los miembros de una misma sociedad, que era una de las claves de la alta ciencia que abre las vías al secreto. Para la escuela pitagórica, el pentagrama era un símbolo sagrado como expresión de armonía de cuerpo y espíritu, y, en definitiva, representación de la salud. No es una casualidad que la Virgen, venerada en la iglesia más ocultista de los enclaves templarios de España, San Bartolomé de Ucero, en el interior del cañón de Riólogo, fuera la Virgen de la Salud. Para los antiguos egipcios, la estrella flamígera era la imagen del hijo de Isis y del Sol, autor de las estaciones, emblema del movimiento y fuente inagotable de vida. Para los maniqueos, seguidores de los masdeístas, cuyo número sagrado era el cinco, ya que admitían cinco elementos, luz, aire, viento, fuego y agua, el pentagrama se convirtió en la figura geométrica clave que luego fuera recogida por los bogomilos, precursores de los cátaros, quienes adoptaron de manera encubierta la mano humana con los cinco dedos para transmitir mensajes secretos. El pentágono como figura geométrica ocultista también fue utilizado por los cátaros, como lo demuestra la planta del castillo de Montsegur en Occitania, baluarte sagrado de esta religión, calificada como la sinagoga del diablo por la iglesia católica, cuyos miembros, los buenos hombres, mantuvieron unos estrechos contactos con los templarios. En las excavaciones realizadas en los alrededores de la fortaleza de Montsegur se hallaron numerosas figuras de plomo de forma pentagonal. Para el arquitecto latino Marco Vitruvio, el cinco era el número del hombre, era igualmente el del universo. Su empleo permitía el juego de las correspondencias del uno al otro en el interior del templo. A través de los números reaparece la noción de orden. Sabemos que el orden revela la perfección de la creación y, en ella, del creador. El orden es la voluntad de Dios. El hombre con los brazos extendidos traza los dos ejes de la expansión espacial y se hace extensivo a todo el mundo, agrandándose hasta los límites del gran círculo cósmico, como podemos ver en el diseño de Vitruvio recogido por Leonardo da Vinci, o bien en el orante de Pedré, fresco del siglo X, conservado en el Museo Diosesano de Solsona. La iconografía cristiana también utiliza la estrella de cinco puntas en representación de las cinco heridas del crucificado y el círculo que la envuelve por su forma cerrada como símbolo de la unión en Cristo del principio y el fin. Por ello, en numerosas viviendas antiguas era habitual grabar un pentagrama afiligranado en madera o piedra en los umbrales y cabíos de las puertas como talismán para repeler a los demonios. El cinco es un signo contemplado como sagrado también por la religión islámica al considerarse la cifra predilecta que rige la sacralidad de los actos rituales, el pentagrama de los cinco sentidos y del matrimonio. En el macrocosmo de la mística islámica son cinco los elementos, agua, aire, éter, fuego y tierra. En el microcosmo son cinco los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los alquimistas, en su ideario, estableciendo una tendencia secreta, al margen de las doctrinas de la iglesia, también utilizaron como contraseña el pentagrama. Estos, al igual que los gnósticos, consideraban el número cinco como expresión de los cinco elementos y también alusión a la quinta esencia espiritual. No es una casualidad que igualmente veamos representado el pentagrama como fórmula de juramento en ritos mágicos como sucede en la escena del juramento del Fausto de Goethe. En cuanto al pentagrama representativo de la magia blanca, éste tiene una de sus cinco puntas señalando hacia arriba, mientras que el de la magia negra tiene uno de sus vértices señalando hacia abajo. Esta última variante incluía una satánica cabeza de chivo con cuerpo humano. Aunque para el esoterismo templario el pentagrama realizado con uno de los vértices orientado hacia abajo no fue considerado satánico como podemos ver en el rosetón del astial del lado de la epístola de la iglesia de San Bartolomé de Ucero. A través de dicho ventanal penetra el primer rayo del amanecer en el solsticio de verano y donde los templarios supieron transmitir toda su quinta esencia. El pentagrama de la estrella flamígera expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Fue en 1735 cuando los masones o hijos del sol siguiendo a pie juntillas los preceptos establecidos por el temple reconocieron a esta estrella de cinco puntas como geometría divina a la que le añadieron la letra G como etnosis o alusiva al nombre de Dios en inglés God el gran arquitecto del universo. El cinco es el número áureo por excelencia para la masonería la cifra clave para el arte constructivo el número básico para establecer la proporción áurea. También el cinco es el número considerado como talismán contra el mal de ojo cuando recordamos que al utilizar los cinco dedos de la mano derecha se suele decir cinco en tu ojo o cinco sobre tu ojo con un ojo representado dentro de una mano de Fátima o bien grabado en las proas de las embarcaciones de pesca. Para saber más aconsejamos la lectura de mi ensayo La mitología templaria la obra más completa sobre la orden del temple editado por diversas ediciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!